Tú has jugado Nintendo, tú has conquistado juegos de Nintendo, te has ganado el despeto de quien te conoce pero tú quieres más. Nuevo 16-bit Super Nintendo, nunca has visto imágenes con tanto color, nunca has visto estas gráficas de tercera dimensión, nunca has oído este sonido estéreo. Los máximos juegos de la nueva generación Nintendo, Super Nintendo, tienes que jugarlo. Nuevo Super Nintendo 16-bit, tú tienes el poder, Super Poder. Hola como están, amigas y amigos de Youtube, espero que se encuentren de lo mejor, les saluda Eganplay5175. Como vi que en mi video tutorial, sobre como crear canciones estilo Sega Genesis, que subí hace 5 meses le está yendo bien. Bueno, no tanto. Me dije a mi mismo. Porque no hagamos un video dedicado a la famosa consola de videojuegos Super Nintendo, y esperamos que sea el agrado de ustedes. Como muchos deben de saber, en aquel entonces Nintendo y Sega eran compañías rivales en la década de los 90, llamado Guerra de Consolas. Nintendo con su Super Nintendo, y Sega con su Sega Mega Drive, o Genesis como se le llama en América. Se atacaban el uno a otro por medio de publicidad, por ver quién de las dos es la mejor consola de videojuegos de la cuarta generación, que al final Super Nintendo acabó siendo la mejor consola de su era en América, y la Genesis como la mejor consola en Europa. ¿Y quién no recuerda la memorable publicidad que hizo Sega? Las cualidades que tienen estas dos consolas, el Super Nintendo es especializado en gráficos, poder ver el espectáculo visual usando su poderosísimo modo 7 que permitía hacer rotaciones, escalado de sprites complejos, deformaciones, entre otros. Y Sega con su poderosísimo Blast Processing, según su publicidad, este término suele referirse a su unidad central de procesamiento, la cual es más rápida que la Super Nintendo. Si bien la Sega Genesis no es superior a su rival, y teniendo en cuenta sus limitantes, la Sega Genesis ha demostrado capacidades asombrosas, casi a la par con la Super Nintendo, como más colores en pantalla, rotaciones, escalado de sprites complejos, deformaciones, efecto modo 7, todos ellos sin la necesidad de un chip de apoyo, a excepción de Virtual Racing. Dejando a un lado esa larguísima introducción, hoy les traigo un tutorial sobre cómo crear música chitune, lo que ustedes quieran, pero en versión Super Nintendo. Si ustedes son de esas personas, quienes recuerdan con nostalgia la Super Nintendo, si ustedes hayan jugado títulos de Mario, y quieren revivir esos viejos tiempos, y los momentos más épicos de toda su vida, pues prepárense porque... Ahora sí viene lo chido. Pero antes, ustedes deben de saber, que hay un componente que da vida a los títulos de Super Nintendo, el SPC 700. Déjenme darles detalles sobre el chip, espero no aburrirlos. Este chip fue diseñado por Ken Kutaragi, un trabajador de Sony quien aceptó trabajar con Nintendo que se mantuvo en secreto hasta que fuese descubierto más tarde. El SPC 700 fue diseñado exclusivamente para la Super Nintendo, además de que funciona en conjunto con el chip Nintendo SSMP, que básicamente es como su CPU. Es un chip de sonido de 8 bits, con núcleo basado en MOS Technology 6502, el mismo que se usó en el Nintendo NES. Corre 1.0 24 MHz, tiene 8 canales ADP 100 mediante samples en forma de onda comprimidos mediante el algoritmo de compresión BBR, 32 kHz de calidad, sonido estéreo, puede efectuar distintos sonidos como panning de voces, envolvente acústico, eco, generación de ruido y modulación de tono. Aquí les mostraré los materiales que necesitarán para hacer música chik tune estilo Super Nintendo. En la descripción les dejaré el link, la página oficial donde se creó para que ustedes lo puedan descargarlo, que hace poco se actualizó, el 5 de mayo de 2021, pero les advierto que está en japonés. O también pueden usar el chipsint SFC. El BST que tiene funciones completas, hay una versión gratuita que te dan 4 minutos de prueba al igual que el chipsint MD, y la versión completa cuesta alrededor de 40 dólares, equivalente a 900 pesos mexicanos. Yo les aconsejo el C700 porque este plugin es gratuito. Parches de todos los juegos en formato SFC. Estos archivos te permitirán manipular los samples del juego una vez de que los hayas importado, y así puedas explorar todos los sonidos del juego que tú escogiste, que también se encontrará en el link en la descripción del video. O puedes usar samples en formato WAV, para que lo puedas importar en el C700, pero que el tamaño del archivo no sea tan largo, debido al limitante memoria del BST. Procuren que no sea tan largo, que el sample dure como mínimo 2 segundos, ya que de lo contrario el BST se traba, o se retrase el sonido, dependiendo del tamaño de archivo. Para este proceso les recomiendo la efectiva estación de trabajo, el FL Studio. No hace falta explicarles cómo instalar el FL Studio, así que vamos a lo importante. Para descargar el C700, simplemente entren a la página oficial y denle clic aquí, y aquí. Luego, descarguen el archivo SFC, el juego que ustedes quieran. Una vez hecho eso, descompriman los archivos. Ahora, arrastren a C700.dll lo siguiente. Disco local C, archivos de programa X86, ImageLine, FL Studio, plugins y BST. Abran el FL Studio. Una vez dentro de ella, dan clic derecho cualquiera de los canales del Channel Rack. Después dan clic que dice, Deplays, y More Plugins. Dan clic el de abajo, Manage Plugins. Y les aparecerá el listado de plugins internos y externos. Aparte tiene predefinido las carpetas, donde están los archivos .dll. Dan clic que dice, Fint Mode Plugins. Y empezará a escanear las carpetas, donde colocaste el archivo .dll. Le das clic la estrellita en el mismo para habilitar. Yo no lo hago porque yo ya lo tengo. Ahora, descárgate el archivo MIDI el que tú quieras, o pueden componer su música ustedes mismos, si es que ustedes sepan de música y composición. Abran el archivo MIDI, después estarán las pistas separadas por cada canal y cada instrumento que representa el Channel Rack. Así que reemplacen el BST predefinido, dando clic, Deplays y C700. Les mostraré los controles básicos del C700. Aquí arriba encontrarán los polifónicos, del 1 a 16, los cuales son los canales de salida mientras se reproduce el MIDI. Si ustedes notan que el sample no se escucha, o sea, si se escucha, pero cuando le quieras cambiar de samples, no hace nada. Reproduzcan el MIDI, verifiquen el número que se está parpadeando, denle clic, y con ello puedes cambiar el sample el que tú quieras. En la izquierda, verán el que dice, LOP, POINT. El cual es para cortar el punto del sample que se va a repetir conformado por una línea amarilla. Para modificarlo, denle clic ahí mismo, escribe el número. También está el que dice, LOP. Esto te permite habilitar y deshabilitar la repetición del sample. También encontrarán el que está al lado del OP, POINT, es esta que dice, SAMPLE RATE. Básicamente es el muestreo del sample que importaste. Aquí abajito, son los mezcladores donde tú puedes panear de izquierda a derecha del volumen principal y el eco. Este que dice, DELAY TIME, el tiempo que tarda en producirse un eco, suele medirse en milisegundos o estar sincronizado con un tempo. Pero cuidado, ya que de esa forma consume más memoria del C700. En la derecha, verán que estos son los mezcladores el que dice, FILTER, o FILTRO. Estos, si no me equivoco, te permite modificar la profundidad, o moldear el sample. Luego están los módulos de ataque, decaimiento, sostenido y relajación. Después, encontrarán los botones para habilitar y deshabilitar efectos como, eco, modulación del bending, ruido, mono, y el último no se que es. Ahí encima de la gráfica, estará los parches, vienen los botones para cambiar el sample, y aquí abajo, donde puedes importar archivos SFC, BBR, y WAV, donde puedes guardar tu sample, y los dos últimos no se que son esos, XD. La mayoría de los archivos SFC, tendrán problemas de rendimiento, esto por la limitada memoria que estará marcando de rojo, eso que se sobrepasará los 60.000 bytes, en consecuencia, los samples tardarán al momento que toquemos la nota o simplemente no sonará nada. Aconsejo que guarden el sample afectado en formato BBR, reseten el BST, e importen el archivo. Si la información que les he mencionado no es suficiente para ti, en la descripción les dejo el link, el tutorial sobre como usar este BST desde la página oficial, pero está en japonés. Si le dan click el signo de interrogación, encontrarán el listado de todos los parámetros del C700. Un punto que deben tomar en cuenta, es que la mayoría de los samples del juego que elegiste no amplia la cantidad de octavas, normalmente desde 2-0 hasta 2-10 ascendentemente. El defecto puede ser desde 2-5 o 6-6 o todas las octavas, según varía el sample. El 2-0 hasta 2-5 o 6-6, los tonos suena bien de forma ascendente, ya que a partir de 2-5 o 6-6, y en adelante de forma ascendente, los tonos estarán deformes. Quizás puede ser un problema para la mayoría de ustedes, ya que si le ponen un sample a cada canal, y cuando empiecen a orquestar a todos, es probable que la música estará hecho un desastre. Aconsejo que si les ocurren eso, disminuyan 12 semitonos al track para que suene bien. Otro punto es que la mayoría de los samples, estarán alterados 1 o 2 semitonos, haciendo que suenen disparejos al momento de orquestarlos. Igual les recomiendo que disminuyan semitonos para que las demás notas estén parejos y que suenen la misma nota. Es importante que conozcan todo tipo de sonidos que ustedes hayan escuchado en sus vidas. Si se fueron a un concierto, una orquesta, o si alguien les dedicó una canción con un instrumento. Esto lo digo ya que se basa en instrumentos reales que se usó en los videojuegos de Super Nintendo en aquel entonces. Puede ser que conozcan sonidos como un violín, conjunto de cuerdas, sintetizador spa, saxofón, guitarra acústica, bajo, trompeta, tuba, distorsión de guitarra, coro, órgano jamón, o de iglesia, piano acústico, sección de metales, entre muchos otros instrumentos. Aconsejo que escuchen mucha música de los videojuegos de Super Nintendo para que les dé una idea de cómo suena, qué instrumento es, y el instrumento que ustedes van a utilizar en todos, y cada uno de los canales del Channel Rag del FL Studio. A continuación, les mostraré un pequeño test de una canción, hecho en C700 con parches del videojuego Super Castlevania IV. Así para que puedan apreciar el funcionamiento del C700. Adicionalmente grabé el bombo y la tarola de Super Castlevania IV, para poder aplicarlos en el VST reproductor de samples que viene incluido en el FL Studio, ya que de esa forma se me hace más cómodo. Sin más que decir, aquí el soundtest. ¡Gracias! 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 Bueno queridos amigos, con esto concluye el video. Espero que el video les haya servido o gustado, si es así, denle like a este video y suscríbanse a mi canal para más contenido nuevo. En conclusión, un VST bastante bueno, siempre y cuando uno lo sepa usarlo correctamente, y es muy fácil de usar, igual que el VOPM. Les propongo algo. Esta vez dejaré que uno de ustedes que están viendo este video lo decidan. Si este video llega como mínimo 10 likes, subiré un video tutorial de como hacer música chiptune estilo Capcom CPS1 y CPS2. Yo soy Garplay5175 y nos vemos en el próximo video, se cuidan, y adiós.